Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a ver una nueva parte de técnica de danza árabe. Vamos a trabajar círculo de pecho, círculo de cadera y combinaciones con los brazos. Así que vamos a iniciar. Si es la primera vez que estás por mi canal, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque cada semana tenemos nuevas rutinas para que aprendas danza árabe paso a paso de una forma fácil y sencilla. Comenzamos con nuestra rutina del día de hoy. Hoy vamos a trabajar nuestro torso y vamos a empezar con un ejercicio. Vamos a ubicar nuestras manos a la altura de la cadera y lo que vamos a usar es que nuestra cadera se quede quieta mientras desplazamos nuestro torso ladrón. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, vamos a repetirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También vamos a tener en cuenta otro de los movimientos que vamos a realizar que es elevar el torso, llevarlo al centro, elevar el torso, llevarlo al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es muy importante que cuando realicemos movimientos del torso, busquemos que el movimiento venga desde el centro y no desde los hombros. Sigue que el movimiento venga desde la caja torácica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora lo que vamos a hacer es unir estos 4 puntos. Vamos a elevar nuestro torso, llevarlo al lado, ir al centro, llevarlo al lado. Lo que vamos a hacer es marcar 4 puntos. Arriba, al lado, al centro, al lado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, al lado, al centro y al lado. Arriba, al lado, al centro y al lado. Vamos a unir estos cuatro puntos de forma circular con nuestro torso. Muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio hacia el otro lado. Arriba, al lado, al centro y al lado. Arriba, al lado, al centro, al lado. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Arriba, al lado, al centro, al lado. Y vamos a unir estos cuatro puntos con nuestro movimiento circular de pecho. Arriba, al lado, al centro, al lado. Muy bien. Ahora vamos a realizarlo con nuestros brazos a la altura de nuestro pecho. Entonces vamos primero ocho tiempos hacia un lado. Vamos a circular con el pecho y ocho tiempos hacia el otro. Comenzamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos a ubicar una de nuestras manos a la altura de nuestra cabeza. Y vamos a marcar el ciclo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Ahora vamos a pasar con nuestra cadera a hacer movimientos laterales. Nuestros pies están al ancho de nuestras caderas y vamos a llevar nuestra cadera proyectándola de forma lateral, lado, lado. Vamos a buscar que nuestro torso se mantenga en el puesto mientras llevamos nuestra cadera con proyección lateral, lado, lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Y vamos a buscar también una proyección de, bueno, pelvis adelante y atrás. Adelante, atrás. Nuestras piernas están semi flexionadas y tus pies están al ancho de tus caderas. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás, continuo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Vamos de nuevo con nuestras proyecciones laterales. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, ahora vamos a empezar a unir las proyecciones laterales con frente y atrás para formar un círculo de cadera con cuatro puntos. Para ello nuestras piernas van a estar semi flexionadas. Ya vamos, pelvis hacia adelante. Cadera, lado. Vamos atrás. Cadera, lado. Uno, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Adelante, al lado, atrás. Al lado, adelante, al lado, atrás. Al lado, y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Vamos a unir estos cuatro puntos en forma circular. Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo hacia el otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Adelante, adelante, al lado, atrás, al lado, adelante, al lado, atrás, al lado. Y ahora en forma circular con nuestra cadera unimos esos cuatro puntos. Muy bien. Eso es. Cambiamos al otro lado. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahora vamos a combinar los círculos de pecho con los círculos de cadera. Vamos a empezar con nuestra circunstancia del día de hoy poniendo estos movimientos entonces. Comenzamos con nuestros brazos en la segunda posición. Y vamos a empezar a marcar círculos con nuestro pecho. Ocho tiempos hacia un lado y luego ocho tiempos hacia el otro. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora bajamos nuestras manos a la altura de la cadera. Tus manos van a quedar de perfil. Palmas de tus manos mirando hacia la cadera. Codo hacia afuera y dejas un espacio entre tu torso y tus brazos. Semi flexionamos las piernas. Pies a la ocho en nuestras caderas. Y comenzamos ocho círculos de cadera hacia un lado y luego ocho círculos de cadera hacia el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos a realizar los movimientos de círculo de pecho, pero con la variación de nuestros brazos. Ubicamos una de nuestras manos a la altura de la cabeza, el otro brazo a la altura de nuestro pecho. Comenzamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambiamos los brazos y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bajas tus brazos, comenzamos ocho círculos de cadera hacia un lado y ocho círculos de cadera hacia el otro. Vamos a tener una variación en los brazos. Un brazo a la altura de nuestro pecho y la otra mano a la altura de nuestra cadera. Recuerda, el codo hacia afuera, separa tu brazo del torso y tu mano de perfil. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambiamos posición entre los brazos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a iniciar de nuevo nuestra secuencia. Recordemos que en la primera parte marcamos nuestro torso con los brazos en una segunda posición. Luego bajamos nuestros brazos para marcar la cadera. En la segunda parte lo hacemos alternando nuestros brazos y aquí a la altura de la cadera también cambiamos la posición. Así que comenzamos siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Pecho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Muy bien. Cadera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Relajamos un plazo hacia atrás, rotación de plazo hacia adelante. Vamos ahora a soltar un poco más nuestros dos. Ubicamos las manos a la mitad de la cadera y vamos a buscar desplazar el dos de forma lateral. Ojo con lo siguiente. El movimiento no viene desde los hombros. Viene desde nuestras justicias, desde la caja torácica. Vamos. Lado, lado. Uno, dos, tres y llevo al lado. Lado, lado. Lado, lado. Lado. Muy bien. Ahora. Arriba, abajo. Desde nuestra caja torácica sin pensar en los hombros. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora de forma lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Arriba, arriba. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Lateral. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Arriba, abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y ocho. Lateral. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Marco. Al lado. Al centro. Al lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Al otro lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos con cadera. Lado. Lado. Proyecto lateral. Vamos a buscar llevar la cadera. Lejos, lejos, lejos. Al lado. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Proyecto adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Círculo completo. Muy bien. Unimos los cuatro puntos. Seguido. Eso es. Y cambiamos. Y uno, dos, tres, cuatro. y uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho. Círculos. Muy bien. Completo. Eso es. prende el movimiento eso es vamos a pasar nuestra secuencia de nuevo entonces comenzamos con brazos en segunda luego círculos de cadera con nuestros brazos abajo luego círculos de pecho por un lado círculos de pecho por el otro intercalamos nuestros brazos para hacer el movimiento de cadera en los círculos comenzamos 7 y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 cambio 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 cadera 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 cambio 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Relajamos juntos hacia atrás. Inhala profundo, exhala. Vamos hacia adelante. Relajamos, únicas hacia afuera, únicas hacia adentro, sueltamos los brazos. Muy bien. Recuerda practicar esta secuencia dos o tres veces por semana para que puedas ir fortaleciendo y sueltando más el movimiento del torso y el movimiento de cadera. Bueno, cuéntame en los comentarios qué se te facilita más, el movimiento del torso o el movimiento de cadera. Escríbeme, estaré muy feliz de leerte. Y bueno, en la cajita de descripción te voy a dejar un tutorial de regalo para que inicies con tus primeros pasos y podrás descargarlo de forma gratuita. Si te ha gustado nuestro video del día de hoy, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones porque cada semana tengo nuevas rutinas para ti, para que aprendas a bailar danza árabe paso a paso de una forma fácil y sencilla. Nos vemos en nuestra próxima rutina. Un besito y los invito a ver nuestros siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!